Yo soy Elías de Melo y coordino el componente de CATI y ProcaRica. ProcaRica es el programa centroamericano de gestión integral de la Arroya. Y en ese momento, pues, estamos en coordinación con IICA, Ana Café, realizando el evento de conformación de la Mesa Nacional de Instituciones de Café, vinculada a investigación y a transferencia. El propósito de la Mesa es sinergias entre los actores, apoyo a los diferentes temas de fortalecimiento de la cafeicultura. En ese sentido, entonces, la Mesa busca tratar de ver de qué manera se puede coordinar y colaborar para fortalecer la acción de las instituciones que están vinculadas con investigación, con transferencia técnica, con la generación de datos importantes para el sector. Tenemos una muy buena representatividad. Están participando las universidades, el Instituto Meteorológico Nacional, grupos de mujeres, asociaciones de productores, el Ministerio de Agricultura. En fin, hay una participación importante. Y se espera que alrededor del ente coordinador de la actividad cafetalera, que es Ana Café, tengamos un plan de trabajo para los próximos años que permita contribuir al fortalecimiento de una cafeicultura más sostenible para Guatemala. ¡Gracias!